Bueno, el siguiente estudio es el tracto digestivo alto. Este es un estudio que valora toda la función superior. Quiere decir que valora faringe, esófago, estómago y duodeno en su porción proximal. Por eso se llama tracto digestivo alto. Para eso hay que recordar lo que ya hemos visto tanto en anatomía como en las clases primarias de este módulo. El tubo digestivo está formado por glándulas añejas. Estas glándulas son las 5 mayores y 5 menores, que ya conocemos. Se encargan de la fabricación de jugos digestivos que invierten en el tubo digestivo. También están glándulas, otro tipo de glándulas que están en el páncreas, hígado y aquí nuevamente las glándulas salivales, que permiten la digestión. El tubo digestivo es un conjunto de órganos huecos que forman un tubo desde la boca hasta el ano. Estos órganos están conformados por la boca, por la faringe, por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado y el intestino grueso. Todas son parte de la función digestiva. Algo importante que hay que recordar cuando estamos valorando el tracto digestivo alto es la posición anatómica del estómago. Y para eso hay proyecciones en las cuales están AP, la lateral, la oblico izquierda, la oblico derecha. Que nos cambian el posicionamiento del estómago con respecto a la columna y que nos orientan hacia ciertos tipos de patologías. Recordar la cavidad oral, el paladar duro, el paladar blanco, la lengua, la ula, la faringe, que son las que intervienen en la mecánica de la devolución, que ya vimos. Las estructuras y sus paredes que participan, lo vimos en la anatomía. Las glándulas mayores, que son la parótida, su mandibular y su lingual, que son las que inician el mecanismo de la degradación de los alimentos. Recordar que el tubo digestivo alto está formado por la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el dodeno y el intestino delgado. Aquí una foto en la cual estamos viendo tanto el estómago como el intestino delgado, todas sus porciones. Recordar que el esófago mide alrededor de 25 centímetros y está entre C5 y C6 y termina entre T11 y a veces T12. Las compresiones extrínsecas del esófago que están dadas por el arco aórtico y por los bronquios, sobre todo el del lado izquierdo. Aquí una imagen de un esofagograma normal, con paredes lisas, pero con muescas secundarias a las constricciones externas. Aquí nuevamente un esofagograma con doble medio contraste para ver la mucosografía, que nos permite ver si hay ulceraciones o masas. Aquí un esofagograma simple, que nos permite ver su trayecto y su anatomía. El estómago, como ya lo habíamos dicho, tiene un cardiax, cuerpo, curvatura menor, curvatura mayor, antropilórico, pilo, y de aquí en adelante empieza el dodeno, esquematizado en esta diagrama de aquí abajo. Aquí podemos ver un estómago con mucosograma, o sea, doble medio contraste. Vemos pliegues en la curvatura mayor, pero nos llama la atención que hay pliegues en la curvatura menor y de igual grosor que en la curvatura mayor, lo que nos indica que este paciente tiene un cuadro de gastritis. Aquí vemos esta proyección en la cual todos los pliegues se ven engrosados desde la curvatura mayor hasta el antropilórico. Nos indica que este es un paciente con un cuadro de gastritis. Aquí una proyección de un estómago donde vemos sus posiciones, curvatura menor, curvatura mayor, el fondo con su antro, perdón, con su cardiax, la unión gastroesofágica, el antropilórico, el píloro y las porciones dodenales. Aquí un esquema de las diferentes posiciones del estómago. Recuerden, muchas de estas posiciones hay que cambiar la rotación del estómago para eso. Para eso se dicen las proyecciones AP, lateral, o de izquierda, oblicua, derecha, etc. El tamaño del estómago va a variar de acuerdo a las características personales del paciente, pero sí es importante valorar el tamaño, la longitud, la capacidad de extensión, el llenado, el vaciamiento, el patrón de la mucosa, si hay ulceraciones, si hay estrechizas, si hay masas, si hay compromisos difusos por ulceración o engrosamiento parietal. Porque eso ya nos da a entender una patología avanzada. ¿Qué patología buscar con un tránsito intestinal alto? La pirosis. Pirosis significa simplemente dolor en todo el trayecto gastrointestinal, que puede ser desde la boca hasta el estómago. Reforgitación es prácticamente lo que conocemos como el reflujo del ácido gástrico, hacia el esófago y hacia la garganta. La enfermedad seopéctica, que es causada por dolor, se caracteriza por dolor inmediatamente al comer. La disfagia es la dificultad para tragar sólidos o líquidos, entendiendo que una disfagia por líquidos es uno de los más acentuados y tiene que ver con obstrucción. La plenitud gástrica temprana, o sea, el paciente come e inmediatamente siente llenado, hay que tener cuidado porque esto puede significar ocupación de la cámara gástrica por cualquier cosa y puede existir a tumores solos. Epigastral significa dolor estomacal. Masa palpable de líquida, esto significa la posibilidad de una lesión intraluminal tumoral. Aquí tenemos las diferentes posiciones que puede tomar optar un estómago de acuerdo a las características físicas de un paciente. También estos factores tienen que ver con la edad. El 50% de los estómagos son esténicos, o sea, tienen un cardíaco hacia arriba y de una curvatura mayor y un antropiórico hacia abajo. Están en forma oblicua. Pero los pacientes que pueden ser obesos, tienen una serie peristénicos, son un 5%, el estómago tiende a tender a tener una posición horizontal. En los hipoisténicos, pacientes muy delgados, el estómago tiende a caer. Y la curvatura humana y el antro se encuentran a nivel del ombligo. En los pacientes delgados, por patologías particulares o por ancianos, el estómago se vuelve asténico y el estómago cae igual que en el hipoisténico en la alaxia. Su curvatura puede llegar hasta la síntesis pública. Entonces es importante considerar estos aspectos en el momento de estudiarlo. En medio de contraste y por varitado, recuerden, el vario debe ser preparado adecuadamente, dependiendo de lo que ustedes quieran buscar. Si es una mecánica de la dilución, pues inmediatamente el vario se vuelve un poquito más expeso. Si es reflujo gastroesofágico, más líquido. Si es a lesiones gástricas, pues un vario bien diluido. Aquí tenemos una proyección oblicua anterior derecha. Esta es una proyección específica para ver la posición del esófago con respecto al estómago y ver si hay la presencia de reflujo gastrointestinal. Esta es otra proyección oblicua posterior izquierda con el objetivo de ver la porción do de nada. Si tienen preguntas o comentarios, favor modificarlas en este chat o en clase. Este es un complemento de la clase anterior. Pero que se divide para que ustedes sepan cuándo es que hay que realizar uno y el otro.